La-i-la-la-i-la en la espesura, con el pelo estrellado, por la lluvia. En el paisaje desgarrado, aves de lluvia, entre la bruma, como olas que estallan, en la orilla del sur. Contemplando el paisaje, con la mirada perdida, vamos rumbo a la isla de Chiloé. Por Puniyahue, medaleando, engalanada, está la tierra, el viento, el mar, lluvia y vida están de fiesta. Y Doña Rosa y Don Celín, son pan y abrigo, flores marinas, robinsones, perdidos en el frío. Contemplando el paisaje, con la mirada perdida, vamos rumbo a la isla de Chiloé. de Chiloé, de Chiloé, de Chiloé.